En este trabajo práctico abordaremos los órdenes diptera, imenóptera y neuróptera. Para continuar con este práctico vamos a ver el módulo 2 con el orden neuróptera e imenóptera. Para este módulo los objetivos a tener en cuenta son los siguientes. Reconocer las características propias de los órdenes imenóptera y neuróptera. Valorar la importancia de las especies benéficas. El orden neuróptera se caracteriza por tener dos pares de alas membranosas, tres pares de patas caminadoras y un aparato bucal tanto juvenil como en adulto masticador. Cuentan con una metamorfosis completa o lo metabolia. Como ejemplo podemos citar a Crisopa SP, llamada vulgarmente Crisopa, que es un género cosmopolita y en nuestro país se destaca el género Crisoperla SP. También podemos encontrar la familia mantispide y la familia nirmeliontidae. La familia mantispide, a diferencia de las otras, cuenta con una metamorfosis completa hipermetabolia. El orden imenóptera se caracteriza por tener dos pares de alas membranosas, tres pares de patas caminadoras, un aparato bucal en su estado juvenil masticador y en su estado adulto masticador lamedor. Sus regímenes alimentarios posibles son fitófagos, parasitoides o fungívoros. Cuentan con una metamorfosis completa o lo metabolia y algunos ejemplos que a la brevedad desarrollaremos son las abejas, avispas y hormigas. En esta diapositiva podemos encontrar la división del orden imenóptera. En suborden síncita, donde se encuentra la familia tentredínide y la familia ciricide. El suborden apócrita, con una división llamada aculata, donde se encuentra la familia formicide, vespide y ápide. Y una división llamada terebrantia, donde se encuentra la familia igneumónide, la familia bracónide y la superfamilia chalsidoidea. Para diferenciar a los dos subórdenes, vamos a caracterizarlos. El suborden síncita se caracteriza por poseer un abdomen ancho. Las hembras presentan ovipositor aserrado. La familia tentredínide es la de mayor importancia agrícola en este grupo y sus larvas son polípodas. El suborden apócrita se caracteriza por comprender la mayoría de los limenópteros. Presentan abdomen con propodeo y pesiolo. El ovipositor de las hembras es estiliforme, no cerrado. Y presentan larvas ápodas. Dentro del suborden síncita, vamos a desarrollar a la familia tentredínide. A la especie erocampoides limacina, llamada vulgarmente babosita del peral. Algunas características a tener en cuenta de esta especie es que las hembras hacen una incisión en el embés de la hoja, en la nervadura central, encastrando los huevos allí. Las larvas, cuando emergen, comienzan a alimentarse de la epidermis desde la cara superior. Y una recomendación que se puede dar es remover el suelo para exponer las pupas o larvas recién enterradas a los factores climáticos o biológicos. Además, podemos encontrar la familia Siricidae, a la especie Sirex noctilio, conocida vulgarmente como avispa agarrenadora de los pinos. Las hembras de esta especie son atraídas por sustancias volátiles que producen los árboles de pino débil o dañado. Las mismas perforan con su ovipositor, corteza de troncos y ramas. Además, durante la oviposición, introducen conjuntamente a los huevos un mucus fitotóxico y esporas del hongo lignívoro simbionte, que se desarrolla y crece usando como sustrato la madera. El micelio del hongo es el alimento de las larvas de esta especie. Las larvas no comen madera, sino que se alimentan de ese hongo. Los síntomas del ataque se encuentran en la parte aérea atacada y se ponen de color verde claro o amarillento y después pasa a un rojizo amarronado. Se pueden ver gotas o chorreaduras de resina generadas por la oviposición. Algunas medidas preventivas que se pueden realizar al momento de las plantaciones es utilizar plantas sanas y evitar densidades excesivas. Realizar podas, raleos y eliminar estos residuos. Evitar los incendios de árboles dañados, ya que el fuego es un foco potencial de plagas. Y realizar inspecciones periódicas teniendo en cuenta sus síntomas. Algunas medidas de control que se pueden hacer son realizar una combinación de un buen manejo forestal que asegure un crecimiento vigoroso. En Brasil se trabaja sobre el control biológico de esta plaga mediante el uso del nematodo de la adenus ciricidícola que parasita en el ovario de las hembras y las vuelve estériles. Además, se está desarrollando un programa de importación de enemigos naturales micro y menopteros. En su orden apócrita posee dos divisiones. La división aculeata, en donde su ovipositor emerge del ápice abdominal sin apéndices. Hay especies de vida social y los adultos poseen aguijón conectado a glándulas de veneno. Por otro lado, se encuentra la división terebrantia, llamada también división parasítica o serie parasítica. El ovipositor no emerge del ápice abdominal y está provisto de un par de apéndices filamentosos. Las larvas son parasitoides de otros insectos o viven en agallas realizadas en vegetales. Para comenzar con la división aculeata, vamos a desarrollar a las familias formicidas. Aquí podemos encontrar a las especies vulgarmente conocidas como hormigas. Los géneros más conocidos son ata y acromirmex. El género ata se caracteriza por poseer tres pares de espinas dorsales, a diferencia del acromirmex, que posee cuatro pares de espinas dorsales. ¿De qué se alimentan las hormigas? Se encuentran hormigas melívoras, como iridomirmex humilis o camponotus sp, que se alimentan de sustancias azucaradas. Son atraídas por la melaza de los pulgones, cochinillas, moscas blancas y chicharritas, a las cuales protegen ahuyentando a los enemigos naturales. Se encuentran hormigas carnívoras o predadoras generalistas, como solenopsis sp, que se alimentan de insectos y pequeños animales. También se pueden encontrar hormigas granívoras, del género ata o acromirmex, que se alimentan del germen de los granos y son atraídas por galletas, dulces, azúcar. Y las fungívoras, también del género ata y acromirmex, que se alimentan de un hongo que se encuentra dentro del hormiguero. Son las hormigas podadoras o cortadoras. Tienen hábitos sociales y alta capacidad de trabajo. Se encuentran la hormiga reina, los machos, obreras y soldados. La comunicación entre ellas y de éstas con el hormiguero se basa en la producción de feromonas. Y la reproducción es por pertenogénesis arrenotótica facultativa, aplodiploidía. Algunas medidas de manejo pueden ser de control cultural, que consiste en colocar barragas físicas en el tronco para evitar que las hormigas lleguen a las hojas, pero pierden su efectividad con el tiempo. Control químico, que es una aplicación de insecticida con cobertura total, lo cual va a proteger temporalmente, pero no va a eliminar el problema. Y los cebos tóxicos, que estos se deben colocar alrededor de los hormigueros y deben ser llevadas por las obreras al hormiguero para que sean efectivas. Dentro de la evolución apulieta podemos encontrar también a la familia Vespidae, con las especies vulgarmente conocidas como avispas. Las mismas construyen nidos de papel, algunas utilizan barro, pueden hacer nidos en troncos y en madera. Las larvas se alimentan de insectos paralizados que la hembra guarda en el nido y sobre el cual ovipone. Las sociales las alimentan con porciones de insectos masticados, miel, néctar o jugos de frutas. Algunas especies que podemos mencionar son Polistes canadensis, conocida como avispa colorada, Brachigastra lecheguana, conocida como lecheguana, y Eumenes canaliculata, conocida como avispa alfarera solitaria. Y por último, la familia Pidae, también dentro de la división aculieta, que comprende a las abejas. Son agentes importantes para la polinización de muchos cultivos y viven en colonias altamente organizadas, en las cuales hay una abeja reina o madre, obreras y zánganos. Para comenzar con la división Terebrantia, se encuentra la familia Neumonides, donde todos los integrantes de estas familias son parasitoides internos u externos de insectos perjudiciales de los órdenes Lepidóptera, Coleóptera o Diptera. Algunas especies depositan los huevos cerca, sobre o dentro del hospedero. Y estas avispas, cabe aclarar que se encuentran entre los insectos más importantes que ejercen control natural sobre las poblaciones de numerosas plagas agrícolas. Para continuar, la familia Braconidae, donde se pueden encontrar endo- o ectoparasitoides. Son parasitoides cuyas larvas, cuando terminan de crecer, abandonan el hospedero, hilen un capullo de seda y dentro se transforman en pupa. Muy pocas especies son hiperparasitoides. En esta diapositiva vamos a ver la superfamilia chalcidoidea. Aquí continuamos con familias que están dentro de la superfamilia chalcidoidea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!